Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Qué hermosa palabra para nuestra alma, qué bueno poder meditar en ella. El que quiera amar la vida y ser feliz, cuide su lengua, porque ahí está la muerte y la vida. Cuide su lengua, cuidemos lo que hablamos. Cuidémonos de que en nuestra lengua haya maldad y mentira. Que se aparte el mal y que en nuestros labios esté el bien hablar de Dios, hablar de la bondad de Dios, llenarnos y deleitarnos en lo grande y poderoso que es Dios. Así tendremos paz y seguiremos siendo felices cada día. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero, Ema Crisanta Huerta de Sánchez, José Álvaro Bustos, Genaro Martínez Limaldo, Álvaro Enrique Torres Velosa en su natalicio, María Teresa Fajardo Murcia en su natalicio, Benjamín Berrío Villarraga, tres meses. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Natalia Medellín, a María Caballero, dale la salud, por el éxito en los proyectos de Clara Ortiz, Santiago Uriseño. Acción de gracias por los favores recibidos, Clara Ortiz y su familia. Gloria Celina Murillo Monsalve, unión de la familia Mariño Murillo, por la familia Moyano Moyano, Nicolás Becerra. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a María del Carmen Sánchez de López, 78 años, Mariluz Rodríguez Tobar, felicidades, y nuestra querida Diva, Dios Rún, Diva, feliz cumpleaños, un abrazo, Dios te bendiga por tu vida, en un año más de vida. Te abrazo y te abrazamos desde el santuario con todo nuestro cariño. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Por las mañanas me saludas, me bendices con el sol, también la lluvia, si he caído me levantarás, mi alma canta, aleluya, 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 mi alma canta, aleluya, mi alma canta, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús Bienvenidos todos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía Hoy mi familia querida, la Iglesia se regocija en la vida de sus santos Y hoy recordamos a San Juan Fischer, obispo y a Santo Tomás Moro, mártires de nuestra Iglesia Le pedimos al Señor que nos bendiga a través de la vida de los santos Y que nos den a nosotros el ánimo de entregar nuestra vida por el Señor Pedimos esa gracia mientras oramos por las intenciones que ustedes han enviado para esta Eucaristía Por todas las benditas almas, por sus familias, por nuestros jóvenes, niños y abuelitos Pedimos también de una manera especial por los que no tienen trabajo Por los enfermos, por los que nos han pedido oración Por los que están cumpliendo años, por los que hoy están de aniversario matrimonial Señor bendice todas estas intenciones y las coloco aquí sobre el altar Y ahora con mucha humildad les invito a que pidamos perdón de todo corazón por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Y que el Señor Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor ten piedad Soy pecador ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Soy pecador ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mí Cristo apiádate Y de mí Cristo apiádate Y de mí Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad Señor ten piedad Soy pecador ten piedad Oremos Señor tú has querido que el testimonio del martirio sea perfecta expresión de la fe Concédenos te rogamos por la intercesión de San Juan Fischer y Santo Tomás Moro Ratificar con una vida santa la fe que profesamos de palabra Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Antes de escuchar la palabra de Dios Qué pena que ando un poquitico disfónico Pero espero que puedan escuchar la Eucaristía Escuchemos con atención la palabra para este día Lectura del segundo libro de las crónicas Cuando murió Jeho Yadá Las autoridades de Judá Fueron a rendir homenaje al rey Y este siguió sus consejos Olvidando el templo del Señor Dios de sus padres Dieron culto a las estelas y a los ídolos Este pecado desencadenó la cólera de Dios contra Judá y Jerusalén Les envió profetas para convertirlos Pero no hicieron caso de sus amonestaciones Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías Hijo del sacerdote Jeho Yadá Que se presentó ante el pueblo y le dijo Así dice Dios ¿Por qué quebrantáis los preceptos del Señor? Vais a la ruina Habéis abandonado al Señor Y él os abandona Pero conspiraron contra él Y lo lapidaron en el atrio del templo Por orden del rey El rey Joás Sin tener en cuenta los beneficios recibidos de Jeho Yadá Mató a su hijo Que murió diciendo Que el Señor juzgue y sentencie Al cabo de un año El ejército de Siria se dirigió contra Joás Penetró en Judá hasta Jerusalén Mató a todos los jefes del pueblo Y envió todo el botín al rey de Damasco El ejército de Siria era reducido Pero el Señor le entregó un ejército enorme Porque el pueblo había abandonado al Señor Dios de sus padres Así se vengaron de Joás Al retirarse los sirios Dejándolo gravemente herido Sus cortesanos conspiraron contra él Para vengar al hijo del sacerdote Jeho Yadá Lo asesinaron en la cama Y murió Lo enterraron en la ciudad de David Pero no le dieron sepultura En las tumbas de los reyes Palabra de Dios Te alabamos Señor Le mantendré eternamente mi favor Le mantendré eternamente mi favor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David, mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades Le mantendré eternamente mi favor Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Le mantendré eternamente mi favor Si sus hijos abandonan mi ley Y no siguen mis mandamientos Si profanan mis preceptos Y no guardan mis mandatos Le mantendré eternamente mi favor Castigaré con la vara Castigaré con la vara sus pecados Y a latigazos sus culpas Pero no le retiraré mi favor Ni desmentiré mi fidelidad Le mantendré eternamente mi favor Amar es una bendición Es el regalo más grande de Dios Y allí nace la verdad y la paz Si trata de perseverar De ser mejor Reír, soñar Y en dificultad decir Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria A ti Señor En aquel tiempo Le dijo Jesús a sus discípulos Nadie puede estar al servicio De dos amos Porque despreciará a uno Y querrá al otro O al contrario Se dedicará al primero Y no le hará caso al segundo No podéis servir a Dios Y al dinero Por esto les digo No estén agobiados por la vida Pensando que van a comer O que van a beber Ni por el cuerpo Pensando con que se van a vestir ¿Acaso no vale más la vida que el alimento Y el cuerpo no es más que el vestido? Miren a los pájaros del campo Ni siembran Ni ciegan Ni almacenan Y sin embargo Vuestro Padre Celestial Los alimenta ¿Acaso no valen ustedes más Que todos los pájaros del campo? ¿Quién de ustedes A fuerza de agobiarse Podrá añadir Una hora Al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis Por el vestido? Fíjense Cómo crecen los lirios del campo Ni trabajan Ni hilan Y yo les digo Que ni Salomón En todo su fasto Estaba vestido Como uno de ellos Pues Si a la hierba Que hoy está en el campo Y mañana se quema en el horno Dios la viste así No hará mucho más Por ustedes Gente de poca fe No anden agobiados Pensando Que van a comer O que van a beber O con que se van a vestir Los gentiles Son los que se afanan Por estas cosas Vuestro Padre del Cielo Ya sabe Que ustedes Tienen necesidad De todas estas cosas Sobre todo Busquen el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura Por lo tanto No se agobien Por el mañana Porque el mañana Trae su propio agobio Y a cada día Le basta Su propio afán Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y queridas hermanas Bienvenidos a este momento Que es el momento Del banquete De la palabra Del Señor Donde ustedes Y yo Mi familia querida Dejamos que el Señor Nos nutra el alma El corazón A través de la palabra De Dios Hoy sin lugar a dudas Tenemos una lectura Del Evangelio Que es muy esperanzadora Para nosotros Cuando nuestro Señor Viene al mundo Y se empieza a dar cuenta De que la gente Vive agobiada Preocupada Angustiada Por el diario Vivir Por el que van a comer Como van a ser Para pagar sus deudas Como van a ser Para salir adelante El Señor Nos da Una lección Muy grande De vida Y es Confíen en el Señor Confíen en mi Padre Mi Padre Que está en el cielo Él conoce Todas nuestras necesidades Él conoce Todos nuestros afanes Él sabe Lo que tú Estás necesitando Y lo que yo estoy Necesitando Sin embargo Las cosas en Dios No pasan Cuando yo Quiero que pasen Sino que Dios Tiene el momento oportuno A veces pienso yo Y de una manera Con certeza De que muchas veces Dios nos prueba En la fe Que nosotros tenemos Y mira Que en los momentos difíciles Es cuando realmente Nosotros Tenemos que decirle Señor Yo creo plenamente En ti Y yo espero Con calma Ante esta situación Por la que estoy pasando Desempleo Escasez económica Enfermedad Problemas familiares Cantas cosas Que pasan en la vida Y que posiblemente Nos desesperamos Y como que no vemos Una salida Rápida Oportuna Y como que no queremos Que lleguen los momentos Difíciles a nuestra vida Pero hoy el Señor Nos invita A que confiemos en Él A que muchas de las cosas Que nos pasan en la vida Pasan por una razón Primero Lo que yo estoy Completamente seguro Es que todas las dificultades De la vida Nos dan salvación Todo lo que pasamos Nosotros mal Es un momento de reflexión Para nuestra salvación ¿Por qué? Nosotros Todos somos pecadores Dice la Biblia Y de cuando en cuando No hacemos las cosas bien Críticas Mentiras Una cosa La otra Chismes Habladurías Y todas estas cosas Que vamos cometiendo Constantemente Que nos hacen a nosotros De alguna manera Apartarnos de Dios Cuando llegan los momentos Difíciles Es como que de alguna manera Pagamos Todas esas cosas Que nosotros hacemos mal Y por eso Todas las dificultades De la vida Se convierten Para nosotros En salvación Para que cuando Partamos de este mundo De acuerdo a como Hayamos vivido Todos estos momentos Difíciles Por los que pasamos El Señor El Señor nos diga Lo hiciste Resististe Permaneciste en la fe A pesar de tus dificultades Por eso Por haber resistido En la fe En los momentos difíciles Pasa Y disfruta Del reino Que te he tenido Preparado Para ti Y para tu casa Para tu familia Por eso familia querida No se angustien Cuando lleguen Los momentos difíciles Confíen en Dios Confiemos en Él Él sabe Lo que es mejor Para nosotros Y sabe que esos momentos Difíciles Tienen que pasar Para nuestra propia Purificación Para nuestra propia Salvación Por eso Esperen con calma Que eventualmente Todo pasará Y está Para una mayor Gloria de Dios Miren Los santos Que celebramos hoy San Juan Fischer Y Santo Tomás Moro Los dos Tremendos santos Unos hombres Maravillosos Que moralmente Santo Tomás Del siglo XVI Fue uno de los santos Con un criterio De moral Tan alto Tan elevado Que solo por no haber Querido aceptar Una orden del Rey Porque iba En contra De lo que Él pensaba De Dios Le costó Morir Quitándole la cabeza Y el obispo Juan Fischer Exactamente igual No le quiso Obedecer Una orden del Rey Porque sabía Que moralmente Iba en contra De las enseñanzas De Dios Y de la Iglesia A los dos Los mataron Y fueron ejecutados Y se burlaron De ellos A los dos Les quitaron la cabeza Y saben Que hicieron Con la cabeza De estos dos santos Las clavaron Las clavaron En unas lanzas Y las colgaron Del puente En Londres Para que todo el mundo Se burlara de ellos Y el Rey El Rey Hizo este espectáculo Para decirle al mundo Es que me tienen Que obedecen a mí Y el que no me obedezca a mí Pues va a tener que morir Saben una cosa Los santos A nosotros Nos dan unas señales Muy grandes De su fe Y del amor Que sienten por Dios Prefirieron entregar su vida Antes Que renunciar A lo que moralmente Es algo correcto Que es lo que Diosito Nos pide El Rey Enrique VIII Se quería separar De su esposa Y quería que la Iglesia Le diera la separación Y la Iglesia le dijo Nos sentimos mucho Pero nosotros No te podamos dar La separación De su esposa Porque tú estás Casado legalmente Legítimamente Y no se te olvide Que aunque tú Tú seas el Rey Tú tienes que cumplir Por encima de ser un Rey Las leyes Y las normas de Dios Y el Rey No quiso aceptar Lo que la Iglesia le pidió Entonces ¿Saben qué hizo el Rey? Decidió Decir Si ustedes en la Iglesia No me dejan Separar de mi esposa Y me dan el acta De repudio El acta De nulidad Del matrimonio Entonces yo Me separo De la Iglesia Y yo Simplemente Hago mi propia Iglesia La Iglesia Le dijo Lo siento mucho Y muchos obispos Y muchos cardenales Se unieron al Rey Por falta de moral No quisieron aceptar Lo que la Iglesia Le mandaba Y se separaron De la Iglesia Juan Fischer Dijo Lo siento mucho Pero yo soy un obispo Que yo sigo plenamente El mensaje de Cristo Y lo que Dios ha unido No lo pueden separar Los hombres Y como este obispo No quiso Aceptar lo que el Rey pedía El Rey lo mandó matar Primero lo metió En una cárcel Aguantar hambre Aguantar sed A que se burlaran De él Y luego Le mandó a cortar La cabeza Tomás Moro Era amigo Cercano del Rey Era el canciller Del Rey Esto significaba Que era El segundo En el mando En el reinado Era muy cercano Al Rey El Rey No tomaba ninguna decisión Sin consultarle a Tomás El mismo Rey decía Nunca he conocido A un hombre Con una rectitud De corazón Tan grande Como tú Mi amigo Tomás Era amigo de la familia Pero cuando una persona Muchas veces Se deja seducir Por lo que quiere Por sus propios criterios Por simplemente Seguir sus propias pasiones Termina Traicionando Hasta sus propios amigos Que es a lo que Dios Nos llama a nosotros A no hacerlo A que nosotros Miremos Y confiemos Y que lo que Dios Nos ha confiado Tenemos que Darle esa misma confianza A esas personas Que Dios nos ha entregado Como amigos Como familia Y no traicionarlos Simplemente por mis propios capichos Como el Rey Se quería casar Con una mujer Cortesana Una mujer del reino Ana Bolena Le dijo a su amigo Apóyame tú Que si tú me apoyas Sé que toda la gente Me va a apoyar Y Tomás le dijo Lo siento mucho Tú eres mi amigo Tú eres mi hermano Pero primero Dios Las mismas palabras Primero Dios Antes que obedecerte a ti Aunque eres mi amigo Y el Rey Entró en cólera con Tomás Y le dijo Te doy plazo Para que cambies de opinión Le dijo Lo siento mucho No voy a cambiar de opinión Lo metió en la cárcel Mandó a la esposa de Tomás Mandó a los hijos de Tomás A decirle Que cambiara su opinión Y él le dijo A su propia familia Lo siento Yo ni por todo el amor Que siento por usted Que es mi esposa Ni por ustedes Que son mis hijos Jamás Voy a tomar una decisión Contraria A lo que es La palabra de Dios Puso por encima Por encima De su familia De su esposa De sus hijos De su amigo el Rey Puso la palabra de Dios Esa es una persona Que verdaderamente Tiene rectitud de corazón Por eso mi familia Querida Hoy el Señor A través de estos santos Nos invitan Que nosotros No nos podemos vender Moralmente Simplemente Porque hayan personas Que por seguir sus deseos Nos quieran arrastrar con ellos A cometer actos Que nosotros No tenemos que cometer Y por eso a Tomás Después de haber sido enterrado Encerrado Perdón En la cárcel Por varios tiempos Por varios meses También lo mandaron A decapitar Y le cortaron su cabeza Entregó su vida A Santo Tomás Diciendo Primero Dios Antes que los hombres Y ese es el llamado De nosotros hoy Confiar plenamente en Dios Cualquiera hubiera dicho Yo no me muero Porque mi familia Se va a quedar desprotegida No Santo Tomás Sabía En quien había puesto Su confianza Confiaba en Dios Sabía que aunque Él no estuviera Diosito iba a velar Por sus hijos Iba a velar Por su esposa Diosito los iba a cuidar Y no se angustiaba Por nada Que es el evangelio de hoy No te angusties No te preocupes Confía en Dios Ponle tus hijos a Dios A tu familia A Dios en el camino Y no te dejes robar la paz Por nada de este mundo Ni por los problemas Por los que tú estés pasando Tomás estaba en la cárcel No era cualquier problema Era la muerte Era la muerte que le esperaba Que nosotros tenemos Un problema económico O no trabajo O una enfermedad Pero él sabía Que su problema Le iba a llevar A la muerte Y sin embargo Prefirió eso Antes que renunciar A su plena confianza En Dios Eso hicieron Santo Tomás Y San Juan Hoy mi familia querida Yo los invito A que evaluemos Dos cosas En la vida Uno Si estamos confiando En Dios plenamente Y cuando llegan Los momentos difíciles Tú sigues confiando En Dios Y no le entregas Tu confianza A las cosas De este mundo Porque muchas veces Cuando pasamos Por una dificultad Nosotros salimos corriendo Y nos vendemos Al mejor postor Haciendo cosas Que nosotros No debemos hacer Haciendo chanchullos Negocios malos Tratando de quitarle A la gente Muchas cosas Haciendo donde los brujos Ponemos nuestra confianza En las cosas De este mundo Y segundo Que les quiero también Poner hoy A consideración Es Las amistades Y la gente Que nosotros tenemos Si de pronto Por ellos Nos estamos dejando Llevar Arrastrar A hacer Lo que no tenemos Que hacer Que es el mensaje De Santo Tomás Y de Monseñor El Obispo San Juan Fichi Prefirieron a Dios Por encima Del Rey De un amigo Por encima de él Prefirieron a Dios Aunque les costara la vida Muchas veces Como ya muchas veces Se lo sé Lo hemos reflexionado Hay personas Que prefieren Unas amistades Que nos llevan Al licor Al vicio A la borrachera A la infidelidad Antes que la propia familia Y eso es cuestionable Para ti Para ti que me escuchas Para ti que estás ahí Que cuestiones Que clase de amistades Tú tienes Muchas veces Tenemos amistades Con las que nos reunimos Para hablar mal Para juzgar Para criticar Y muchas veces Uno tiene que preferir Renunciar A esa clase de personas Antes que hacer daño Y que pasar por encima De lo que Dios Nos pide que hagamos Por eso mi familia querida Esos son los dos mensajes De hoy Te estás dejando llevar Por personas Que tal vez No te están llevando A hacer la voluntad De Dios Y dos En quien Tú has puesto Tu confianza Pidámosle a Diosito En este día Que el Evangelio Y los santos Nos ayuden A entender Y a comprender El mensaje Que por encima De todo Siempre La voluntad De Dios Y nuestra confianza En Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Amén Recíbeme Señor Aunque es poco Lo que tengo Te puedo dar Mis sueños Y mi corazón Recíbeme Aunque sabes Que es más Lo que me falta No tengo oro Ni plata Tienes lo que soy Recíbeme La vida Como ofrenda Recíbeme Me pongo En tu mesa Nada de lo que puedo dar Se compara Con tu gloria Y majestad Usa mis veces Y mi paz Para multiplicar En los demás Que lo que puedo dar Sea consuelo En quien tenga enfermedad Sea descanso En el cansado Y sea esperanza En el desesperado Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Que ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Conclito Nuestro espíritu humilde Lávame Señor De todos mis delitos Y límpiame Señor De todas mis culpas Y de todos mis pecados Orad hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Sea agradable A tus ojos Señor Esta ofrenda Que va a ser Consagrada En la festividad gloriosa De tus santos mártires Para que nos purifiquen De nuestros pecados Y te mueva a escuchar Las plegarias De tu pueblo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté Con todos ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Date gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque la sangre De tus gloriosos mártires San Juan Fischer Y Santo Tomás Moro Derramada Como la de Cristo Manifiesta Las maravillas De tu poder Pues en su martirio Señor Has sacado fuerza De lo débil Haciendo de la fragilidad Tu propio testimonio Por Jesucristo Tu Hijo Por eso Con todos los ángeles Y los santos Cantamos el himno De su gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo y santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos señor que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto con conmemoración señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos señor el pan de vida un cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad y en el amor a tus hijos aquí presentes en esta eucaristía acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad recuerda señor a nuestros hermanos que ya partieron con la esperanza de la resurrección y que hoy oramos en esta eucaristía admítelo señor a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su castísimo esposo los apóstoles los santos y los mártires san juan ficher y santo tomás moro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y llenos de alegría mi familia querida porque el señor camina con nosotros está con nosotros nos acompaña a lo largo de la vida y nos hace experimentar su presencia en los momentos difíciles con gratitud digamos juntos padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos señor la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de nuestro señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en sus casitas por favor un abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo queridos hermanos y hermanas este es jesucristo nuestro señor el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna amén y Música Enséñame a abrirte el corazón Que necesito escuchar tu voz No quiero dejarte Yo quiero encontrarte Tómame la mano y comencemos el viaje Por tus caminos van mis pies Por donde vas iré Tu amor es mi tesoro y en él Yo me guardaré Por tus caminos van mis pies Si no me detendré Yo te seguiré Levántame si me caigo al correr Para que no se me apague la fe Camina conmigo que yo, yo te necesito Que mi fuerza no alcanza en el camino que trazas Por tus caminos van mis pies Por donde vas iré Tu amor es mi tesoro y en él yo me guardaré Por tus caminos van mis pies Por tus caminos van mis pies Si no me detendré Yo te seguiré Oh 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 De mí lo que no sirve, dame lo que necesite, tú sabes para dónde va mi vida, por tus caminos van mis pies, por dónde vas iré. Tu amor es un tesoro y yo lo guardaré, por tus caminos van mis pies y no me detendré, yo te seguiré, yo te seguiré. Todos conmigo, con tus palmas. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite, tú sabes, tú sabes para dónde va mi vida. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite, tú sabes, tú sabes para dónde va mi vida. Aleja de mí lo que no sirve, dame lo que necesite, tú sabes para dónde va mi vida. Oremos, alimentados con el pan del cielo Viviendo la unidad como miembros del cuerpo de Cristo Te rogamos Señor, que no nos separemos del amor de tu Hijo A ejemplo de los mártires San Juan y Santo Tomás Y así logremos superar con valentía cualquier dificultad Por aquel que nos amó, sobre todo sin medida Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en la Santa Eucaristía Que Dios me los bendiga grandemente Que el Señor nos permita seguir caminando Hacia el encuentro con Él cada día de una manera mejor Mi familia querida, un saludo especial para todos mis hermanos del canal de TV Familia Les envío un gran abrazo Que el Señor me los guarde y me los cuide mucho A todos los que se quieran inscribir a nuestro canal de YouTube Le dan clic en la campanita Y ayúdenos a evangelizar enviando el link de la misa A todos los que ustedes quieran También, mi familia querida, las personas que me quieran acompañar En esta hermosa peregrinación que voy a hacer en septiembre Se comunican a los números que aparecen en pantalla Y ojalá podamos asistir a esta hermosa peregrinación A los lugares marianos Así que ánimo, acompáñenme Familia querida Estamos ofreciendo la medallita De la milagrosa Para las personas que la quieran tener Se comuniquen con nosotros Para que la puedan colocar ahí Al ladito de la Mesuzá El Cristo que tuvimos también El año pasado En la Semana Santa Ahora trajimos la medallita De la medalla milagrosa La persona que la quiera pedir Se puede comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla Y viene con esta medallita Que estuvo en Međugorje Allá en el monte de la aparición También como un obsequio especial Si alguien la quiere pedir Ahí están los teléfonos en pantalla Mi familia querida Esta semanita vamos a celebrar La semana que viene Vamos a celebrar la fiesta de la Natividad De San Juan el Bautista El 24 El 26 San José María Escriba El 27 San Cirilo 28 San Irineo Y el 29 Los Santos Pedro Y Pablo Están todos invitados Para celebrar la vida de los santos Que los recordemos Un poquito En cada Eucaristía Y ahora mi familia querida Les invito A que nos preparemos Para recibir la bendición Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Terminado Con la compañía de la Virgencita Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden Que junto con mi hermano El Padre Chucho Nos queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor sean amables Sonrían Y seamos felices Así es ¿Quién es la que avanza Como la aurora? Temible como ejército En orden de batalla Brillante como el sol Y como la luna Mostrando los caminos A su Hijo A su Hijo Jesús Mi alma glorifica al Señor Mi espíritu Se exalta En Dios Mi salvador En Dios Mi salvador Tu no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Límpiala Tómala Tómala Sanala Bendísela Libérala Llenala Habítala Haz tu morada En mí La muerte es tu casa La muerte es tu casa Llenala Toda la muerte es tu casa Gracias.